Vamos a ver Vale, tú que haces te integra Tú te coges Mira, el seno es fácil de derivar Y la otra, como siempre, elevado a x Es elevado a x Pero claro, la derivada del seno es el coseno O sea que, cuando tú aplicas la fórmula Te queda una integral De una dificultad similar a la que tenía Lo único que cambiaba es el seno por el coseno Bueno, da igual, venga Tampoco le voy a... Voy a intentar Hacer lo mismo A ver lo que queda Me coges ese trozo a ver... Claro, la derivada del coseno es el menos seno ¿Vale? Tú podrías pensar, coño, si me va a quedar lo mismo Si lo resto se me va a ir No, no, porque esto es menos Entonces fíjate Que me queda Esto sería u por v Pongo es... Menos la integral de v Por diferencial de u Menos por menos Más Entonces te queda que esta integral es Elevado a x Por coseno de x Más la integral de elevado a x Por seno de x O sea... Vuelta al principio Vuelta al principio Queda Elevado a x Por seno de x Menos Elevado a x Por coseno de x Menos La integral De elevado a x Por seno de x Resumiendo Resumiendo Te queda De aquí ¿Cómo? ¿El qué? A ver, sustituyo Esta integral Por esto Menos Menos Resumiendo Me queda Integral de elevado a x Por coseno de Digo, por seno de x Es igual A Elevado a x Por seno de x Menos Elevado a x Por coseno de x Menos La misma integral que tengo al principio ¿Qué hago con eso? No Yo en vez de llamarle esto a la integral Le voy a llamar I Por ponerle algo Vamos, porque es lo que le pone a todo el mundo ¿Puedo ponerle integral? Puedo ponerle integral y puesto I De integral Y ahora el menos I Pasa aquí sumando Digo Como está viendo Pues este es el truco de este Que hace Lo hace por parte Y al volver a hacerlo por parte Te sale lo mismo que tenía al principio Entonces tú dices Pero claro Está restando Esto lo pasa sumando Y me queda que la integral Al final es Y eso ya Si Esta es la integral De esto Si tú haces la derivada Te sale Es flipante Antes hemos hecho una integral doble Hay que hacerla dos veces Pero aquí hay que darle la vuelta Y te sale Esa es la actitud Que chulo Gracias por ver el video